Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de una noticia lamentable que viene desde España porque en ese país se ha detectado, dice el adulterado, en varias benzineras, estaciones de servicio low cost y bueno, varias estaciones de servicios o benzineras o gasolineras como quieran decirle tipo low cost de España, han estado vendiendo diésel adulterado y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, se trata de una pregunta recurrente, que es igual el combustible que respotamos en la gasolinera low cost que las convencionales, bueno, la respuesta es que sí, dado que tienen que superar unos controles de calidad y una serie de aprobaciones que realiza la administración, salvo cuando se dan excepciones como este que lógicamente constituyen un fraude, según denuncian desde la agencia tributaria de este país bueno, bueno, se denomina Operación Copérnico y es uno de referencia a una extensa investigación desarrollada durante más de un año que ha permitido desarticular una compleja organización fraudulenta que se dedicaba a adulterar diésel, bueno, para ello adquirían en diversos países de la Unión Europea gasóleo de automoción modificado en su composición para evitar los controles fiscales comunitarios este producto se vende finalmente en diversas regiones a España, estaciones de servicio low cost o de marca blanca con un doble beneficio fiscal, el impago o del impuesto de hidrocarburos gracias a la adulteración de este producto y también el del IVA no ingresando el impuesto repercutido que sí cobraban a sus clientes bueno, todo ello organizado en una estructura empresarial que incluía un gran número de sociedades instrumentales y también testaferros bueno, según confirman desde la agencia tributaria la investigación empezaron hace más de un año en concreto en el año 2018 si bien se iniciaron en la provincia de Alicante luego se extendió a otras regiones como la Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Galicia, Andalusia Murcia, Navara y Castilla-La Mancha y bueno, esta banda adquiría en otros miembros de la Unión Europea producto de características prácticamente idénticas a la gasolina automotriz pero diseñado especialmente para poder circular con destino a España al margen de los procedimientos de control fiscal comunitarios de manera que se recibían en ese país de manera opaca saltándose todos los controles necesarios bueno, una vez el producto ya estaba en España la trama distribuía el gasóleo quiero decir, a estaciones de servicio low cost sin haber pagado el impuesto especial de hidrocarburos lo que les permitía ofrecer un producto a un precio muy competitivo bueno, paralelamente la organización hacía lo suyo hacía suyo el IVA repercutido y cobrado de los clientes en lugar de ingresarlo a la hacienda pública bueno, la organización era muy compleja dado que disponía de toda una red de empresas y colaboradores de hecho el gasóleo se recibían instalaciones ajenas al sistema de control de distribución de los hidrocarburos para desde ahí distribuir el producto a las estaciones de servicio bueno, además el combustible no estaba sometido a los controles de calidad de sus especificaciones técnicas y bueno, y además algo a la larga podría causar incluso daños en los mismos vehículos bueno, de hecho la trama llegaba a utilizar aromatizantes para dar al producto a apariencia de gasóleo de calidad normal además la organización no dudaba en coacción y amenazaba con acciones violentas para la consecución de sus objetivos llegando incluso a acudir con este fin a la conocida organización Ángeles del Infierno considerada a nivel mundial como una auténtica organización criminal en esta operación Copérnico resultaron detenidas 43 personas 10 han ingresado en prisión y se han incautado cerca de 300.000 euros algo así como algo así como 100 millones de pesos chilenos además de inmuebles además de un centenar de cuentas bancarias autos de alta gama y objetos de lujo las autoridades estiman un fraude cercano a los 11 millones de euros algo así como 14 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me ha gustado